¡Bienvenidos pasajeros a este tren! Estamos acá en Tucumán, el B.A. ¡Gebel Orgel! Me quedo con tu puto infierno. ¡Gebel Orgel! Me quedo con tu puto infierno. ¡Gebel Orgel! La gente muy agradecida. Creo que no había visto hasta el nivel de skate. Está bueno que hagan eventos de esta magnitud. Para que la gente conozca lo que realmente hace muchos chicos que no ven. Que no es muy normal ver flacos en moto volando tanto. Los chicos en bici que cada tiro que hacen juegan la vida. Agradecido de estar acá. Agradecido a la gente de Tucumán. Agradecido a la gente de la organización por traernos estos eventos. Una organización increíble. Les presento un lugar increíble. La oportunidad a las bandas de Tucumán para que ustedes las vean en un escenario diferente. Bueno, hoy los chicos tienen todo lo que tienen que tener para sonar bien. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Ustedes los vean, los conozcan y después los voten. Realmente la gente de Tucumán, mucho rock. Y como siempre nosotros salimos a tocar como nos gusta. Con la mejor onda y energía que tenemos los tres, que es lo que nos gusta hacer, tocar. Muy bueno poder venir a Tucumán, sobre todo en este evento que ya hemos participado en otros lugares. Y que se pueda montar acá todo este evento gratis para la gente es alucinante. Bueno, nosotros participar y después, bueno, lo mejor también es el tema del concurso de bandos.